Mira tú si será grande el cariño que te tengo, que con todas tus traiciones no lo arrancas de mi pecho. Yo te quise más la ausencia, como al cantar dices siento, que se llevan las palabras y cambian los pensamientos. Y eres tú la que decía que era yo de tu alma dueño. El tiempo todo lo muda y ha pasado mucho tiempo. Tus palabras son puñales tan agudos y tan fieros que si el corazón me dieras llorarás de ver al verlo. Venas me dan sus fatigas que aún en la ceniza hay fuego y es fácil que arda la llama con el soplo de su aliento. No me mires rencorosa ni me trates con desvelo. Si me quieres me das vida, si no me quieres me muero. No me mires rencorosa ni me trates con desvelo. No me mires rencorosa ni me trates con desvelo. No me mires rencorosa ni me trates con desvelo. No me mires rencorosa ni me trates con desvelo. No me mires rencorosa ni me trates con desvelo. No me mires rencorosa ni me trates con desvelo. No me mires rencorosa ni me trates con desvelo. No me mires rencorosa ni me trates con desvelo.